Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar Cuando me acaricias para mí eres precisa, harías lo que fuera para darte una sonrisa Tú me llamas y yo le llevo de brisa, en mi cama muestran llamas me notizas En mi cuarto se quedó tu graciel, con el aroma de tu piel Tienes a tu mes, es donde tú te quiero ver Aún me acuerdas cuando te enloqueces Si tú harías, un día te robaría Me gustas porque tienes la mente brilla Conmigo como María, contigo me gané la lotería Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar En mi cuarto, yo con nadie te comparto Cuando estábamos en el acto, contigo yo hice contacto Te digo de cora, cuando estoy contigo no pasan las horas Pensando en tus labios que más caloran Tu cuerpo de cazadora, soy el que te evapora Recordando esa noche tú y yo, dos cuerpos entrando en calor Química perfecta, botando el sudor Pero ama, voy a came, como ya sabes que te enganché Bueno, te amé, son un game, en tu cuerpo emborracho, man Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar Yo quiero verte más, quisiera besarte la boca otra vez más Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar El menor de los de álbum Bueno, lo tenemos que في m operations de la mano Yo te paro de pensar, ponte guapita, esta noche te voy a robar Y después sobre espacitas de la boca otra vez de pensar No. Speaker 2 Qu intestino Ponte guapita Suc Ponte guapita Gracias.